Una sociedad bien informada es una sociedad participativa. Las veinticuatro horas, los siete días de la semana, surge información muy importante. Por eso es momento de las noticias en Chihuahua día a día, en su resumen semanal de lo acontecido en Chihuahua, México y el mundo, con la cobertura total basada en hechos. Nos iniciamos Chihuahua día a día, resumen semanal radio. Es domingo 4 de diciembre de 2022, son las 8 con un minuto. Les saluda Daniel Osvaldo González en esta mañana para llevarle la información, dos horas de noticias, de comentarios, de entrevistas para la gente de Cuauhtémoc y toda la región a través de Like 98.13 de FM. Tengo el gusto de saludar en esta mañana y en los controles de cabina también, acompañándome el perro Chato Café. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Muy bien, bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de temperatura el día de hoy? Afortunadamente, una mañana súper agradable en el centro de la ciudad. Tenemos 6 grados centígrados, pero sin nada de viento, lo que lo hace pues bastante cómodo. Claro que sí, sí es un día un poquito más cálido para hoy, se espera en mejores temperaturas. Por lo menos el día de hoy, ¿tienes el pronóstico de los siguientes días? Es correcto. El día de hoy estaremos alcanzando en el momento más caliente del día la temperatura de 25 grados centígrados. La mínima durante el punto más frío de la noche madrugada será de 12, entonces será una noche bastante agradable. Nada, nada frío. Por lo que podemos esperar para la siguiente semana es de que al menos el, si me lo permiten, el pronóstico de los próximos días, nos comentan que al menos en lo que se espera para el lunes también tendremos un día agradable con temperaturas máximas de 19 grados, el martes de 18, miércoles de 17, 17, perdón, y estaremos rondando en esas temperaturas 17, 18 grados lo que resta de la siguiente semana. Muy bien, pues a ver qué tal nos va con estas temperaturas. De todos modos hay que cuidarse mucho porque los cambios de temperatura están generando muchos problemas de salud para la gente, sobre todo los niños y los adultos mayores. Están teniendo pues ingresos muy constantes a los hospitales, a las consultas de los médicos. Por eso hay que cuidar mucho más la salud en esta temporada. Vamos a tener la información de las principales noticias a nivel internacional, a nivel nacional y local. Desde luego, en el caso del nivel internacional, pues algunas de las noticias más impactantes o más interesantes que se mencionan, bueno, pues que se está dando a conocer que hayan sin vida en México a una mujer embarazada que estaba desaparecida y rescatan a su bebé. Esta noticia es de México, pero la están sacando ya los medios internacionales. También Irán suprime la policía de la moralidad y planea cambios en la ley sobre el yihad, esta buena forma de vestirse para los musulmanes y que también ha generado muchas protestas en Irán. Nos dan a conocer también entre las principales noticias, esto a nivel estatal, bueno, pues que se está dando falsa alarma en cuanto a que había una nube del volcán de Hawái, el volcán que estaba emitiendo pues gases y nubes tóxicas y que estaba llegando supuestamente a Chihuahua. Bueno, ya se está aclarando que esto no sucede, que no sucederá así. Por lo tanto, pues no va a haber este problema que decían de que los ojos irritados y que esta nube que iba a llegar hasta México y los Estados Unidos, bueno, está muy en una altura pues que no perjudica y además ya está muy dispersa. Por lo tanto, pues también de eso les hablaremos un poco más adelante. Hay un aumento al salario, aumento al salario mínimo y que es del 20%. En unos minutos más tendremos una plática sobre esto del aumento del salario con el presidente de la Copa Armex, el maestro Luis Pineda. También hablaremos sobre los cambios que se dan aquí a nivel local del rastro. ¿Qué pasa con el rastro? ¿En qué se quedó esta situación del rastro TIF que es tan importante para nuestra región? Porque desde luego que es parte del alimento que llega a las casas de toda la gente de la región. También pues tendremos entrevista con Antonio Delgado, director del rastro del DIF, así como una fundación que se está pues generando el día en esta semana y es la Fundación Desarrollo Económico Poniente AC. Platicaremos también con el representante de esta fundación, Rafael Martínez. Y más adelante, también dentro de la siguiente hora, tendremos una plática con el director de Fomento Económico, Alberto Flores, porque hay pues la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad y que se hizo y que es lo que se está haciendo también en el caso del turismo, porque hay un consejo de turismo aquí en Cuauhtémoc y que eso ayuda también para traer más recursos, mejores empleos. Platicaremos con una de las empresas que está haciendo un trabajo importante desde hace muchos años, es una caja de ahorro y que pues esto genera un poquito más de certidumbre para la gente de este tipo de cajas de ahorro, si son más confiables y es Caja Popular Mexicana. Platicaremos con Gladys Estrada más adelante también a este respecto sobre la Caja Popular Mexicana que está también aquí en Cuauhtémoc. Y bueno, pues les decía, regresando a las informaciones, también a nivel estatal, pues ya termina la función, las últimas funciones de La Golondrina y su Príncipe. Acuden Maru, Maru Campos, la gobernadora, y bueno, pues Mario Eugenia Campos Galván y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, acudieron a la penúltima función de la obra, La Golondrina y su Príncipe, tan criticada, tan pues que ha generado tanta molestia, sobre todo por la cantidad de dinero que se ha gastado y que muchos medios de comunicación pues le han estado dando difusión para que vayan a ver esta obra, pero pues desafortunadamente es una obra que sí se gastó mucho dinero, se utilizó mucho dinero, pero que pues es nada más para la gente que está en la ciudad de Chihuahua porque ese dinero no llega a los demás municipios. Así es, esta es la penúltima función a la cual asistió el día de ayer la gobernadora y el domingo se despide el escenario del Palomar, esta obra escrita y dirigida por Alberto Espino de la Peña. Los actores que participaron en ella son chihuahuentes, chihuahuenses de estos se realizó énfasis desde su inicio, pero sí, lo más criticado fue la cantidad de millones de pesos que se utilizaron para hacer esta obra de teatro. Un gasto bastante fuerte en la realización de esta obra. También, bueno, pues tenemos de los resultados de los octavos de final de Qatar, de que Argentina sigue adelante, sigue Messi llevando a la selección de Argentina hasta mejores lugares y por lo tanto a Argentina le gana 2 a 1 a Australia y bueno, pues México en este caso ha tenido el regreso de los jugadores, bueno, en este caso el cuerpo técnico de la selección de México, se dice que llegaron a México y fueron pues maltratados, ahí como que empezaron a tratar de encarar los integrantes del grupo técnico del Tata Martino que regresaban a México, tuvieron que enfrentarse con aficionados en la llegada a la Ciudad de México y esto, bueno, dicen, da la cara Tata, estas son las consecuencias por no llevar a Chicharito, decían unos y algunos fueron, algunos de estos los reclamos que se dieron por parte de los aficionados ahí en la Ciudad de México cuando se generó este ambiente tenso a la llegada de Gerardo Martín, Gerardo Martín, exentrenador de la selección mexicana en la Ciudad de México tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 y ya están haciendo críticas muy fuertes, incluso las mismas televisoras respecto a la selección mexicana, como habíamos comentado también, el fútbol en México es un negocio que tienen las principales televisoras de México, lo que es Televisa, TV Azteca y un poco Grupo Imagen y por lo tanto, pues estos, este negocio se les cayó, perdieron millones de dólares al no avanzar, millones de dólares en publicidad al no avanzar la selección mexicana y por eso las mismas televisoras ya están haciendo críticas hacia el fútbol en México y que autocríticas incluso y eso ojalá que sea algo bueno para que el deporte, por lo menos el que más seguidores tiene en México, pues cambie y pues se vean mejores resultados. Esto en cuanto al fútbol que, bueno, pues está haciendo pues bastantes, bastantes críticas y seguirá así por lo que sucedió en este mundial y esperar otros cuatro años a ver qué es lo que pasa. A nivel local, bueno, pues las últimas informaciones, hechos, pues que son un poquito pues violentos, de sangre, se dieron, el día de ayer estaban informando que fue una persona, se encontró una persona sin vida por arma de fuego. Esto se dio en la colonia burócrata en las calles Chavacanos y Sabinos. Esto a las 20 horas del 3 de diciembre. Bueno, pues fue a las 8 de la noche con dos minutos cuando se dio este reporte y que se encontró a un hombre, un hombre sin vida en la vía pública, se le apareciaban rastros de sangre en el rostro, se solicitó la presencia de la Cruz Roja Mexicana, llegaron ahí paramédicos y bueno, pues nada más eso es lo que se está dando a conocer que encontraron a esta persona sin vida en las Chavacanos y Sabinos de la colonia burócrata, también que hubo detonaciones de arma de fuego en las calles 21 de Marzo y Francisco Zamacona de la colonia Benito Juárez. Esto fue a las 7 con 26 minutos del día 3 de diciembre. Y bueno, pues este tipo de hechos es en la colonia Benito Juárez donde se reportaron que habían sucedido una privación de la libertad pero bueno, pues no se pudo llegar a encontrar nada de esto. Lo que sí es de que al ir en camino al realizar el servicio la policía encontró personal de la Comisión Estatal de Seguridad y que estaba pidiendo apoyo al llegar al lugar se tuvo a la vista la unidad de la Comisión Estatal de Seguridad y a los agentes informaron que momentos antes le realizaron detonaciones de arma de fuego desde una camioneta en color negro momento en el que se escucharon al menos 3 detonaciones más comenzaron la búsqueda y que después encontraron una segunda unidad de la Comisión Estatal de Seguridad. Los agentes estatales informaron que buscaban una pick-up de en color café mientras que se recibió información vía radio acerca de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego sobre las calles Chavacanos Chavacanos y Sabinos por lo que se dirigieron bueno acudieron a ese lugar donde encontraron a esta persona ya sin vida así es de que fueron hechos diferentes y después encontraron a esta persona sin vida en la calle Chavacanos y Sabinos también hubo un choque en el seccional de Álvaro Obregón esto se dio a la 1 a 20 horas del día 4 de diciembre este hecho fue en el kilómetro 35 de la carretera estatal 5 en el interior del campo Menonita número 10 bueno fue en la madrugada ya en donde un carro Toyota línea Camry modelo 99 sin placas bueno que era conducido por un joven en él iban dos jóvenes con domicilio en Amiquipa y que se encontraban con lesiones leves al parecer se salieron del camino y el carro se incendió así es de que esto se dio en el campo Menonita número 10 ahí es donde llegaron incluso gente del cuerpo de bomberos para sofocar las llamas de este vehículo que bueno pues se quemó pero afortunadamente no hay personas lesionadas bueno pues una persona también lesionada en una riña se dice que fue en las calles Santiago de la Vega y 10 de abril a la 1 a 26 del día de ayer también encontrar un hombre severamente golpeado inconsciente incluso en esas calles decimos nada más así la nota rápidamente porque no pues no hay más detalles y no hay mucho que hablar sobre este tipo de cosas por lo tanto no más lo que se informa en los reportes que se envía a los medios de comunicación también se dio un robo en casa habitación en las calles 64 y Cisnes a las 11 con 6 minutos este hecho pues en el cual se robaron alrededor de 30 mil pesos fue a las 10 con 20 minutos cuando encontró la persona el dueño de este lugar encontró que se habían metido y que le robaron alrededor de 30 mil pesos en objetos y dinero en efectivo que ahí tenía en su casa otro hecho más daños en propiedad del municipio bueno esto se dio en el edificio de Vialidad que aventaron piedras hacia donde estaba el estacionamiento de Vialidad y dañaron uno de los vehículos fue a las 3 con 5 3 horas con 5 minutos del 3 de diciembre en estos patios de Vialidad al aventar estas piedras dañaron 6 cristales de una unidad de autobús de transporte público para personas con discapacidad pero no pues no dieron con las personas que aventaron estas piedras también hubo un robo a una persona en la calle en la calle Quinta y Reforma esto se dio a las 6.45 del 3 de diciembre a un joven de 21 años pues le robaron su celular y le quitaron 10 mil pesos en la independencia y tercera se dio este hecho muchos robos de este tipo se están dando así es de que hay que tener hay que tener mucho cuidado y sobre todo bueno pues en la noche y en la madrugada con mayor razón también otro robo en casa habitación esto se dio en las calles Venus y Boulevard Jorge Castillo Cabrera en Colinas del Puerto en donde ayer robaron objetos joyerías dinero en efectivo todo esto con un valor de 27 mil pesos en esta calle en esta casa perdón pues se metieron y robaron hasta 27 mil pesos son los hechos de las últimas horas que han trascendido a los medios de comunicación y que nos envía la dirección de seguridad pública municipal de Cuauhtémoc son las 8 con 16 minutos vamos a un espacio de publicidad y enseguida vamos a más información y ahora sí para una plática respecto al aumento del salario el salario mínimo a partir del 2023 aumenta el 20% esto en qué ayuda qué es lo que va a suceder de eso platicaremos enseguida Chihuahua día a día resumen semanal radio tu rostro es bello y puedes hacer que se vea mejor Cristina Salais pestañas y cejas te ayuda con extensiones de pestañas como la clásica híbrida rimel y volumen además lash lifting laminado y diseño de ceja depilación facial higiena brows Cristina Salais pestañas y cejas en la Juárez y Cuarta Plaza Oscarcel citas al teléfono 625-154-7445 625-154-7445 ah qué buena carne seca que marca es ah pues es la buena la de Rancho San Martín ya te la sabes buena y más para ahorita para el rato para el snack para todo momento la de Rancho San Martín es la buena pídela ya al 625-58903-40 esta temporada esta temporada de promociones con Easy llévate un mes sin costo sí contrata internet más Easy TV HD y llévate el tercer mes de servicio y una extensión de televisión sin costo durante seis meses contrata al 800-124000 o en Easy.mx consulta términos condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico todos tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes de manera secreta y segura el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua defiende tu derecho de votar y ser votado trabajamos de manera permanente para garantizar la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía participar en la democracia es tu derecho protegerlo nuestra razón de ser ¿sabes qué hace la CNDH? no, la verdad no, ni idea esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita en situaciones que no se pueden resolver de inmediato iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas por una auténtica defensoría del pueblo acércate y conócenos Noticias de Chihuahua de México y el mundo basadas en hechos Chihuahua día a día Las ocho con veinte minutos estamos en el noticiero Chihuahua día a día y como les comentaba se dio un aumento por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del veinte por ciento para el dos mil veintitrés esto lo estaban informando hace en esta misma semana y este incremento representa una subida de mil quinientos ochenta y cuatro pesos al mes en la frontera norte y de mil cincuenta y dos pesos mensuales en el resto del país y para platicar sobre ello y qué es lo que pasa con esto del salario mínimo tenemos al presidente de la Coparmex aquí en Cuauhtémoc el maestro Luis Pineda y que pues saludamos con gusto para que nos platique Luis cómo están las cosas cómo lo perciben de parte del sector empresarial sí claro qué tal muy buenos días la audiencia que amablemente nos escucha pues tuvimos en estos días en esta semana el acuerdo en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el sector empresarial tenía la postura de proteger a quien menos gana y en este sentido hacer segmentos proporcionales de aumento para que de alguna forma pudieran obtener más más dinero que menos percibía desde esa postura comenzamos el diálogo ante una contrapropuesta de aumentar hasta un 26% el salario en términos generales y llegamos al acuerdo común del 20% en este sentido se protege a los que menos ganan y además nos estamos acercando a la llamada línea del bienestar que quiere decir el ingreso mínimo para salir de la denominada pobreza así es bueno y esto de alguna manera pues aumenta la capacidad también de compra de la gente que tiene los sueldos más bajos y quizá pueda reactivar un poco la economía o como lo perciben ustedes bueno este es un tema de meter mucho el clutch y cada sector poner de nuestra parte en este sentido una empresa puede aumentar la la remuneración general mantener el nivel de formalidad y además dar las prestaciones como el aumento de las vacaciones en la medida en que se puede hacer más productiva y para hacerse más productiva bueno aparte del esfuerzo interno en aprovechar sus fortalezas incrementar su productividad no tener tiempos muertos no desperdiciar y todo aquello que los procesos pueden mejorar requiere estímulos ya sea fiscales ya sea de gobierno para hacerse de nuevas tecnologías que puedan automatizar parte de su producción para tener facilidades administrativas en lo fiscal deducir las inversiones con mayor prontitud y algunas otras cuestiones que el empresariado está solicitando para que esto pues de alguna forma vaya acompañado de beneficios que hagan crecer a las empresas y que permitan dar más empleo estamos platicando con el maestro Luis Pineda presidente de la Coparmex aquí en Cuauhtémoc maestro se estaba dando un sueldo de 200 bueno llega el sueldo a 207 pesos en lo que es pues casi todo el país y en la frontera llega a los 260 pesos pero incluso aquí aquí en Cuauhtémoc en la región los sueldos tienen que mantenerse un poquito más elevados que a veces que en el resto del estado porque pues la rotación de personal es mucha se batalla a veces para conseguir trabajadores y aún así las empresas están haciendo un esfuerzo por tener mejores sueldos en general aquí en Cuauhtémoc Sí, definitivamente hay un tema de en Cuauhtémoc y la región somos alrededor de 40 mil trabajadores formales 38 mil cifras más cifras menos y vaya pues en en contraste una población de 180 mil pues quiere decir que aún tenemos un porcentaje de informalidad alto ese es el gran reto el el aumento en en nuestra región del salario mínimo pues pone un piso un piso más equitativo en en realidad estos 207 44 pues deberían andar alrededor de 376 pesos según el Coneval y 276 según un estudio que recientemente hizo el empresariado llamado México Digno en el cual se costeó en la región pues cuál sería el monto que una familia utiliza en dos canastas las primeras alimentos transporte ropa y calzado la hipoteca o la renta uniformes los temas de corte de cabello un un sistema de entretenimiento como una plataforma como un cable etcétera celular gas luz agua y predial por decirlo así y la y la siguiente canasta que nos da al mes 8300 pues ya incluye reparaciones del auto colegiaturas medicamentos gasolina lentes la comida fuera de casa alguna vez y alguna salida al cine o a un día de campo por supuesto nos da una canasta cede 22 mil pesos por mes en este sentido esos 22 mil pues se reparten entre las dos los dos jefes de familia papá y mamá que trabajan generalmente debemos llegar alrededor de un promedio de 11 mil pesos por mes así es bueno en la semana el programa anterior el domingo anterior estábamos platicando con el licenciado chaparro de recursos humanos de lo que es la empresa Reny Picot y que bueno una de las cosas que incluso ya lo mencionó usted respecto al transporte cuánto se gasta en transporte también eso es un dato que sí deberíamos de tomar muy en cuenta porque incluso aquí el transporte a nivel ciudad el transporte urbano es un poco deficiente o muy deficiente y esto también a las empresas les genera más dificultad porque si están un poco retirados batallan para que sus empleados quieran trabajar en esas empresas porque por lo mismo porque no tienen un sistema de transporte y el gasto que se hace así mismo de estar moviéndose para esos lugares pues es más alto así es de que esto todavía deteriora más ese ingreso ese sueldo que les están dando sí definitivamente hay hay temas ocultos en los cuales pues la familia enfrenta para estudiar inclusive los hijos que ya están en edad de media superior bueno pues resulta que nuestras escuelas están en una zona preponderantemente que es la norte y bueno las familias atraviesan también no solamente el gasto para ir a trabajar sino también de los hijos para ir a educarse y esto sin duda pues nos lleva a replantear el esquema de transporte urbano en sus cobertura en sus rutas y en sus tiempos en este sentido hemos estado de la mano con los concesionarios vivimos una reciente reforma a la ley estatal de transporte y bueno aún estamos en los ajustes correspondientes a la misma hemos seguido el diálogo con ellos sin embargo pues sí hay mucho que hacer al respecto y ojalá que sí se pueda pues mejorar este estos sistemas de transporte porque hay empresas que tienen que hacer todavía el gasto para tener formas de poderse de poder trasladar a sus trabajadores por cuenta propia pero muchos no tienen esa posibilidad y tienen que utilizar pues los sistemas que estén a su alcance y si tienen un vehículo pues con el obvio gasto de la gasolina que así es de que bueno pues estos estos sueldos estos ingresos que están percibiendo los trabajadores han ido modificándose bastante porque incluso estamos viendo que en el 2019 el salario mínimo era de 102 pesos así es de que es un incremento ya lo que llevamos hasta ahorita casi del 100% así es desde Coparmex desde el año 2015 aproximadamente pues venimos pugnando porque estos aumentos sean en mayor proporción y nos acerquemos a la llamada línea del bienestar en este sentido aún nos falta vamos al 55% el componente inflacionario en este año fue pues perjudicial para el poder adquisitivo que tenemos como familias hemos perdido la capacidad de hacer la compra de bienes y servicios para nuestra manutención para alimentación para salud para cuestiones de transporte como mencionábamos y bueno hoy ese monto radica más o menos en 376 pesos y el aumento llega pues a los 207 45% abajo de esa línea lo cual pues bueno es un referente del piso para pagar y pues aún deberíamos ir incrementando ese piso pero también incrementando la capacidad de la empresa para poder otorgar estos sueldos bueno es conveniente aclarar de que es el aumento al salario mínimo no es que todos los sueldos así ya ya de por decreto se aumenten automáticamente esa cantidad ese porcentaje así es de que eso sí que quede bien claro verdad y definitivamente este es el piso este es el mínimo a pagar como bien su título lo menciona sin embargo bueno en la localidad en la región se paga mucho más que esto en temporadas pues fuertes de la agricultura o de o de la manufactura hay este mucha demanda de personal para pues ingresar a colaborar en las empresas en este sentido podemos decir que esa línea de bienestar en Cuauhtémoc está cubierta en esos 38 mil empleos formales sin embargo bueno pues se dice que hay un estimado de que la economía formal es tan solo el el 40% de la de la economía real por lo cual deberíamos estar en niveles de empleo formal mucho mayores correcto muy bien pues maestro Luis Pineda le agradezco mucho el que haya estado con con nosotros y si nos puede si nos puede recordar por favor el teléfono de la Coparmex para las empresas que aún no están afiliadas con ustedes y para que puedan también tener esta ayuda este apoyo que se da por medio de esta agrupación de la Coparmex claro que si en Coparmex los podemos atender en los siguientes números permítanme y para bueno tienen asesoría pueden marcar el 625 115 32 67 pueden marcar 625 115 32 67 correcto muy bien perfecto bueno pues muchísimas gracias de nuevo maestro Luis Pineda y que tenga un buen domingo y una semana excelente también gracias por su apoyo por su participación en este programa agradezco mucho saludos gracias saludos es el maestro Luis Pineda de la Coparmex presidente de la Coparmex vamos a seguir con informaciones después de estos mensajes faltan 28 minutos a las 9 información con responsabilidad Chihuahua día a día ah que buena carne seca ah que marca es ah pues es la buena la de Rancho San Martín ya te la sabes buena y más para ahorita para el rato para el snack para todo momento la de Rancho San Martín es la buena 5890340 te gusta bailar en la escuela de baile al ritmo te enseñan a bailar cumbia salsa bachata tango country merengue danzón mambo y más escuela escuela de baile al ritmo en calle 17 entre independencia y libertad teléfono 625 157 4361 amigo empresario detallista abarrotero usted si sabe cuidar su dinero por eso siempre compra lo que necesitas en automayoreo el lugar perfecto para comprar abarrotes de excelente calidad frutas verduras frescas y a los mejores precios de Cuauhtémoc y la región visítanos en calle Faisanes y 42 a espaldas de la estatua del Menomita teléfono 625 58 2 15 10 y 58 1 15 49 que por qué hago esto todos los días desde que él nació salgo de casa dándole un beso ellos han sido mi más grande felicidad y orgullo cuando pienso en sus sonrisas imagino su futuro imagino que crecen en un chihuahua seguro por eso velo por su seguridad y la de todos los chihuahuenses eso es lo que hace un sentinela por tu familia y la nuestra somos sentinelas juntos si podemos gobierno del estado en la cámara de diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2023 con recursos por 8 billones 299 mil millones de pesos las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley porque en México eres tú legislamos para todas y todos cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad xdp like fm 98.3 tocando lo que te gusta desde agustín melgar número 602 desde cuauhtémoc chihuahua méxico con 25 mil watts de potencia una estación más de grd multimedia porque la sociedad tiene derecho a la información chihuahua día a día 25 minutos a las 9 estamos en chihuahua día a día el informativo de los domingos de 8 a 10 de la mañana en estos días se dio el nombramiento al nuevo director del rastro TIF el señor Antonio Delgado como nuevo director del rastro TIF municipal en sustitución de Filiberto Miramontes además se creó el consejo de el rastro TIF y de ello queremos platicar en este día con el señor Antonio Delgado para que pues nos platique nos comente qué es lo que se está dando cómo se está recibiendo el rastro y ahora con la dirección a su cargo buenos días señor Delgado buenos días buenos días a tu público ¿cómo está el tiempo? gracias muy amable ¿cómo está el rastro TIF en estos momentos y por qué es importante por qué debe ser importante para toda la gente saber cómo se está manejando el rastro sí buenos días pues primero informarles es que precisamente este este martes se conformó el consejo que no existía o no funcionaba en el cual es muy importante porque se mantiene la comunicación directa la comunicación directa con los introductores ahorita está en revisión tanto de sindicatura como de tesorería de la de la administración digamos de intervención del licenciado Filiberto Miramontes yo entré a partir del día 25 este estamos trabajando lo que es la operación bien estamos ya le dimos un recorrido hay que hay que hay que hacer unos detallitos para no dejarlo que se caiga para seguir siendo rastro TIF decirles que es el rastro tipo TIF más grande en el estado el que más mata en el estado porque los otros rastros tanto como el de Juárez el Chihuahua no tienen certificado TIF y bueno que que es la importancia de que sea TIF en que consiste este esta designación son es un certificado que tienes que cumplir ciertas ciertas especificaciones de la matanza sobre todo en limpieza y en orden digamos unas unas poleas no pueden ser de tienen que ser de acero inoxidable no pueden entrar los introductores a las instalaciones son son más que todo reglas de sanidad entonces básicamente esas son las lo que nos hace TIF este si si hay que corregir dos tres que han dejado dos tres procedimientos que han dejado caer entonces en esta esta semana yo me dediqué a evaluar y a revisar en lo que es el sistema operativo la matanza y estamos esperemos ya de aquí a un mes de aquí a primeros de anero voy a tener en condiciones otra vez de la mejor manera estar matando como se debe ser para no para cumplir esos requisitos que se están cumpliendo entonces vale el mantenimiento claro que sí bueno y es y es importante porque incluso la certificación TIF puede exportarse la carne o hay una seguridad para la gente para el consumidor de que es carne que ha sido cuidado en el proceso así es por eso es certificación federal para poder hasta exportar si hay un si hay un introductor que ya exporta y sobre todo es una empresa muy grande que cubre casi todo el norte del país entonces si tenemos de hecho en el consejo se comentó que dicen que la mejor carne del país es la de Sonora pues no déjeme decirle que este señor está está mandando carne hasta California entonces debemos de sentirnos orgullosos que gracias a ese certificado podemos sacrificar a las las reces aquí porque cumplen con los requisitos para poder exportar y introducir en todas las partes del país desde luego desde luego que sí y bueno pues este además de que en las carnicerías que se vende la carne del rastro TIF también hay una seguridad para el consumidor pero cómo saber que se esté dando esto que carnicería están comprando de acuerdo a la certificación TIF está en un certificado de hecho en sus camionetas de reparto ellos tienen un sello a la vista tienen que tener un sello a la vista no se carga una camioneta que no traiga no traiga el sello que no cumpla con los requisitos yo podría decir que un 90% de la carne aquí en Coctemo es certificado TIF al introducir las redes hay una una inspección por medio de un médico una inspección de los refrigeradores que tienen cumplir la temperatura para que no no se eche a perder la carne son muchos requisitos para garantizar que la carne que se esté comiendo uno sea carne sana sea carne que pasó por muchas verificaciones para que esté en la mesa de la casa de cada quien de las familias así es si eso es muy muy importante y en ciudades como usted lo menciona en Chihuahua en Juárez es muchísima la carne que se requiere pero no se sabe la procedencia así es de que por lo menos aquí en la región tenemos la tranquilidad de que procede del rastro TIF y que se esté que esté buscándose la manera de mejorarlo ahora con la creación de este consejo pues eso ayuda muchísimo a todas las personas señor Antonio Delgado ¿cómo cómo se ha integrado el consejo? ¿quiénes lo integran? son dos son dos introductores que ellos que ellos eligieron con sus suplentes es el presidente municipal el senador Humberto Pérez es el que preside este consejo está el el tesorero el oficial mayor está la síndica municipal están dos regidores que son de diferentes fracciones son alrededor de ocho gentes las que conforman este consejo y ahí se se toman los acuerdos pero más que todo lo más importante de este consejo es la comunicación no ellos alucen que no no existía esa comunicación y ahí son se toman acuerdos que yo tengo que obedecer no es nomás platicar ahí se toman acuerdos por votación y me instruyen a mí cosas que yo tengo que implementar que yo tengo que llevar a cabo no es nomás irlos a platicar y nos echamos el cafecito y nos vamos no se llegan acuerdos que yo como administrador tengo que cumplir así es eso es muy importante más que todo ellos están contentos con la creación de este consejo porque hay detalles muy mínimos que ahí se acuerdan o se ve para corregir para que este rastro siga creciendo repito había gente que llevaba a Torridón su ganado para sacrificarlo por no tener en Juárez y Chihuahua el certificado TIF pues ya tenemos que mantener las condiciones para que siga vigente ese certificado así es bueno para quienes no conocemos de esto qué es lo que hace un introductor o qué función tiene el introductor el elector pues es el que él es el el que sacrifica sus sus reces ahí él es su manera de ganarse la vida entonces ellos están a diario ahí parece que ese consejo para eso sirve porque yo a lo mejor en cambio de administración pues hay cambio de director del trastro entonces nosotros nos vamos y igual funciona la junta de aguas el cum estacionómetros creo que hay de cultura deporte y cultura para eso sirven estos estos consejos para que el introductor esté ahí presente o sea que él siga el plan de trabajo esa es la 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 actividad del el productor ellos ellos rigen ellos llevan la el plan de trabajo ellos revisan que no que por un cambio de administración no se cambian los planes es precisamente la función del introductor dentro del del consejo muy bien que importante eso porque es verdad tres años o a veces hasta en un año de un año otro cambian todas las cosas y depende del que esté el presidente en turno pues cambia de opinión y cambia todo pero con el consejo pues se evita todo esto y ya finalmente platíquenos señor Delgado qué es lo que encuentra en la situación económica o financiera del rastro cómo están las condiciones pues hay si hay un yo me encuentro con un déficit de hecho esta semana se aprobó un préstamo de presidencia hacia el rastro de tres millones de pesos precisamente porque hay un déficit económico ahí este repito sindicatura y tesorería están revisando lo que fue la administración del licenciado Feliberto de Munamontes porque están revisando el porqué ese déficit si hubo se sabe que por cuestiones económicas hubo una baja de un 35% en el consumo de la carne pero creo que sí podemos sacar implementando formas de tener orden de revisión que no haya fuga que creo que sí hay manera de sacar adelante este rastro y lo repito hay un préstamo para cerrar el año de tres millones de pesos nosotros nos volvemos a juntar el primer jueves de febrero con el consejo esperemos tener ya un un planteamiento ya más claro de cómo está o un estatus de cómo se encuentra ahorita el el rastro y esperemos poderlo levantar con el favor de Dios claro que sí es decir que sea autosuficiente que no sea una carga para el municipio así es así es mínimo que no sea que no espero yo tener números alegres lograr en un año mi meta es tener un año tener números alegres tener que meter infraestructura meter equipo renovar equipo el día al día esto de los rastros hay nuevas tecnologías entonces esperemos que en un año estar con números negros y sin deuda correcto muy bien pues esperemos que sí para el bien del municipio para el bien de la región y que siga funcionando como debe ser este rastro TIF para beneficio de los consumidores y de la gente de toda esta región muchísimas gracias señor Antonio Delgado por el director del rastro TIF por esta participación al contrario gracias por el tiempo y un saludo a tu auditorio gracias muy amable el señor Antonio Delgado del director del rastro TIF en el municipio de Cuauhtémoc faltan ya 13 minutos a las 9 vamos a un espacio de publicidad y regresamos en un instante Chihuahua día a día Chihuahua Gracias.